Hey que tal mis decomiqueros, soy DecoTapia y esto es Nargol, me encuentro en Imagina para presentarte los títulos en cómics y manga que ya puedes encontrar aquí en la tienda, así es que vayamos con las compras de la semana. Que iniciamos con Marvel Comics y debo decirlo, llegó muy poco material, solamente lo que es manga, ahí sí y otras novedades que tenemos en la tienda. De Marvel llegó Invencible Iron Man compilatorio, como ya lo sabes poco a poco están desplazando los formatos grafos para solamente tenernos los compilatorios ya, el compilatorio de Iron Man número 3. Por aquí tenemos Dark Double parte 3 de este enfrentamiento entre Wilson Fix y por supuesto Matt Murdock o Dark Double y el King Pink. Estamos viendo como es que ahora Fix es el alcalde de Nueva York y quiere que Matt se convierta en su asesor. Una historia interesante pero creo que le están dando más prioridad a la persona que al alter ego del cual todos queremos saber que sería Dark Double y Wilson Fix. Y por aquí tenemos X-Men Blue, una historia que hasta cierto punto ya perdió el encanto pero están rescatando ciertos personajes icónicos del universo X-Men que es un buen gesto pero que la historia se está diluyendo poco a poco. Por aquí tenemos compilatorio Spider-Man Deadpool, te lo he dicho la historia es entretenida, tiene altas y bajas, creo que sería bueno que en este formato consiguieras las grafas porque no todos los números son tan buenos como es en este caso. De este arco para este compilatorio no todos son buenos salvo uno, me parece los demás pasan sin pena ni gloria. Y tenemos nuestro semanal que es Venom Carnage, ya en el número 2 una historia hasta cierto punto familiar porque conocemos un poco más acerca de la familia de Venom Carnage y su próximo nieto. Tenemos Spider-Man, el dibujo es muy bueno, valdría la pena que lo creas que lo coleccionaras porque si va a ponerte a la par con lo que veremos en la próxima película de Marvel y Sony. Y bueno, también tenemos Resurtido que es Vision, ya te lo he dicho, una buena historia, ganador de un premio Eschner, tiene los primeros números además de material extra de portadas variantes, arte conceptual y demás. ¿Cuánto opinión acerca de Vision? Está muy buena. Está muy buena, en serio, tienes que conseguirla porque creo que está... A las casas de auxilio. Así es, es netamente eso, está el resturgimiento en este compilatorio nada más, otra vez cuando lo lees te das cuenta de que estás leyendo al Marvel Classic. Lo que sí es de que medio libro de paja, ¿eh? Sí, o sea, la mitad es como que, ay, ¿qué llenamos por 400 pesos? ¿Cómo le vas a dar hasta que sea cara a la revista, no? Sí, pues metieron todo esto, es casi la mitad, literalmente la mitad es... Los bocetos. Bocetos, arte conceptual, este... Sí, como pruebas de cómo iba a ser el esquema. ¿Tú vas con Milton B? Pues sí, pero pues a quién le interesa al final de cuentos, lo que quieren es la historia. Claro. Sí. Bueno, es... ¿Sabes cómo dicen? Yo siempre he dicho eso, pero de repente, ay, no, que va a llegar Stan Lee, vamos a ver al Stan Lee. Ah, no, que es Stan Lee. Yo creo que quiero la historia, ¿eh? Pero es Stan Lee. Y llega el turno de DC y solamente tenemos nuestro semanal Batman y las Tortugas Ninja. Ya te lo he dicho, el dibujo se me hace interesante, salvo la parte de Batman, creo que lo están haciendo demasiado musculoso. Han abusado para tratar de ponerlo al mismo nivel del arte de las Tortugas Ninja. Y por aquí tenemos nuestro compilatorio de Wonder Woman, ya compilatorio número 3. De Rebirth, siento que han reinventado al personaje, mantuvieron varios elementos de lo que fue New 52, perdón. Pero creo que Wonder Woman en solitario le falta un poco, le falta tener un poco más de chispa. Siento que solamente se queda en este ámbito de ser una diosa. Y bueno, eso ha sido The DC. Y llega el turno de Kamite. Y de Kamite solamente tenemos dos títulos compilatorios, por así decirlo. Rick and Morty. Lo he dicho, si te interesa la serie animada, puedes comprarlo. Si no, invierte en títulos como Vision, que es una muy buena opción. Y de este lado tenemos Silent Hill. De la misma forma, si te gusta el videojuego, quieres expandir tu universo de este universo, valga la redundancia, adelante. Valdría la pena que lo lleguas. Si no, olvídalo, invierte, como te digo, en otro título. Y bueno, eso ha sido The Kamite. Y vayamos con Panini Comics, porque llegaron dos muy buenas historias compilatorios. De este lado tenemos Worms Hot. Una muy buena historia, incluye del 1 al 6. Vale la pena, la historia se me hace muy interesante, muy atractiva. El dibujo, creo que complementa bien a la narrativa. Me hubiera gustado otro tipo de artista, pero al parecer se mantiene muy bien la historia. Y por aquí tenemos una muy buena historia de colección. Esta sí, de verdad, te sugiero que la adquieras. Tiene más de 50 años, entonces tal vez la historia sea muy vieja para ti. El dibujo sea un poco tosco, te recuerde a los primeros títulos de... Sí, de Spider-Man de Marvel en cuestión de composición. Pero es una historia muy buena, Star Larsmer. Es una especie de mercenarios que trabajan por dinero, van por el mejor postor. Creo que valdría mucho la pena que la leyeras, que la coleccionaras. Tiene un costo de 379 pesos. Algo elevado, pero creo que lo vale. Desde Walter Simmons. Y desde Walter Simmons, además, ya con el nombre del artista creo que... Aunque es de sus inicios. Es de sus inicios, tiene más de 50 años de la historia, creo. Entonces, además incluye los primeros números. Ahí termina todo. Ajá, pero incluye como que, aparte de la historia principal, los primeros artes. Igual que Vision, incluye los primeros números más el arte conceptual. Que este sí me... A diferencia de Vision, creo que sí sería más importante tenerlo, porque Vision es apenas de hace dos años. Ah, bueno. O sea, es una reinvención de Vision. Este sí es el arte original. O sea, porque no han hecho como una... Bueno, sí, es una reimpresión digitalizada, pero siento que le da mucha importancia que tengas el arte conceptual original. ¿Y del tiempo? Y del tiempo en que... Sí, cuando era un estudiante todavía. O sea, no era el maestro que es ahora, sino simplemente estudiante. O sea, valdría la pena si quieres adentrarte, no solamente en los cómics, sino también en la parte creativa de los cómics. Y bueno, eso ha sido de Panini Comics. Y llega el turno de Panini Manga. Y espero que hayan ahorrado, especialmente Emo. Porque llegó One Piece. Nada más en el uno. Pero llegó One Piece. Todavía no terminan este evento del CP Night. Está demasiado larga esta historia. En el manga, en el anime, siento que lo redujeron mucho, pero vale mucho la pena ya los últimos unos del CP Night. Por aquí tenemos Nisekoi, número 24. Capitán Tsubasa. Soranoto Shimono. Esta cosa que... Ho-ho-ho-yo-yo-yo-yo-yo-yo-yo-yo-yo-yo-yo-yo-yo-yo-yo-yo-yo-yo-yo-yo. Rinne, número 20. My Little Monster, de este lado. Y lo que creo que todos querían. Inuyasha, tomo 2. Mantienen la misma calidad del tomo 1. Vamos a volver a abrirlo. Este sí vale la pena. El único feo que le pongo es que las... Estas son un papel un poco más blanquisco. Este sí huele bien feo. Pero la calidad del porta... Portadas está increíble. Me gusta este detalle laminado. Y de verdad, las ilustraciones en este papel se ven fantásticas. Obviamente, si llegara así, todos los mangas serían muy, muy caros. Pero valdrían muchísimo la pena. Ajín 12 y mucho dinero. Ajín 12. Y por parte de Smash Manga, tenemos... GTO, número 8. Que seguimos e insistimos con esto. La idea es buena, expandir el mercado. Pero la forma de distribución no ha sido la mejor. Tres números en una semana. Y después, cada semana, a un costo de 89 pesos. Y bueno, eso es lo que tenemos en Manga. Pero también tenemos como novedad aquí en Imagina. Creo que ya lo habían pedido ustedes muchas veces. Son las cartas de Yu-Gi-Oh. Porque Yu-Gi-Oh nunca muere para los chavos rucos. Tenemos decks. De este lado. Sobres. Que incluyen 5 cartas, ¿no? 5 cartas. Ya el deck es como el de juego. Y estas ediciones, que igual son un deck. Pero son ediciones ya pasadas, ¿no? No, son de preventa. Son de preventa. Ah, de preventa. Sí, salieron el primero de este mes. Son de preventa. Chequen. Este perteneciente a la segunda serie de Yu-Gi-Oh, ¿verdad? Sí. Este sí. Este es a la tercera, me parece. Pero bueno, aquí ya las tenemos. Y aparte, tenemos peluches de Pokémon. Más peluches de Pokémon. Que ahí lo ponemos acá. Este parece el de Renato y el objetivo. ¿Este? Al porquito. ¿Es un porquito? No sé, se ve muy chistoso. Parece un puero. Volvasor. Y también tenemos de otras. Este de Barcinto está padre. Y por si fuera poco, como ustedes siempre lo piden, seguimos teniendo Funko Pop. Dark Pool. De Miraculous. 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 O algo así. Ladybug. Ladybug en español. Gravity Falls. Muy buena historia. Ladybug. Y aparte, estas sí me encantaron mucho. Deadpool con pijama. Ladybug. Sailor Moon. Y esa sí es mi favorita. Katashi Sensei. De este lado. Además de que tenemos aquí a Naruto. Y aquí sí aparece este que necesito muchísimo. Estos dos son mis favoritos de esta serie. Y aparte tenemos todavía a Dr. Emmet Brown. De Volver al Futuro. Y por si fuera poco, a Dancing Google de Guardianes de la Galaxia. Todo esto lo puedes encontrar aquí en Imagina. Y recuerda, suscríbete, de like, compártenos. Nos vemos en el siguiente cómic. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!